¡China, rata, devuelven otra plata! ¡China, rata, jamás se la olvidara! ¡Por dignidad, último y nunca más! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más! ¡Ven Córdoba! ¡Aquí y allá! ¡Ven Córdoba! ¡Aquí y allá! ¡Ven Córdoba! ¡Aquí y allá! ¡Ven Córdoba! ¡Ven Córdoba! ¡Ven Córdoba! ¡Fuerte civil para los corruptos! ¡Fuerte civil para los corruptos! ¡Fuerte civil para los corruptos! ¡El pueblo consciente no elige delincuentes! 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 ¡Nunca más! ¡Ajumis que hay que ir! ¡Nunca más!